A los números de emergencia se reportó el asalto armado a un automovilista que transitaba sobre la carretera estatal Tula-Tlauelilpan, a la altura del lugar conocido como Los Manantiales, perteneciente al municipio Tezontepec de Aldama. En el sitio donde se presentaron los agentes de la Policía Municipal de Tlauelilpan reportaron a un hombre con una herida en la pierna, hecha por el impacto de una bala con arma de fuego. La víctima relató a los policías que durante su trayecto sobre la carretera hidalguense fue interceptado por sujetos armados que viajaban a bordo de un automóvil de color negro. Los hombres desconocidos se le emparejaron y comenzaron a disparar en contadas ocasiones para hacerlo detener el vehículo y despojarlo de este. El auto, que conducía según señaló es un Volkswagen Jetta de color blanco. Los presuntos delincuentes habrían huido de la escena dejando malherido y a orilla de carretera a la víctima. Sobre los presuntos responsables, agentes de seguridad pública indicaron que se implementó el operativo de localización y búsqueda, sin que se tengan resultados favorables.